¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a dar datos curiosos de Los Simpsons, así que quédate conmigo. ¿Sabías que el 19 de abril del año 1987 se estrenó el primer capítulo de Los Simpsons? ¿Sabías que Los Simpsons se estrenó como una comedia de media hora el 17 de diciembre del año de 1989? ¿Sabías que los residentes de Springfield son amarillos para llamar la atención del televidente cuando le está cambiando la televisión? ¿Sabías que los nombres de Los Simpsons provienen de la familia de Matt Groening? ¿Sabías que el cabello de Homero Simpson forman una M y una G junto con sus orejas para tener las iniciales de su creador Matt Groening? ¿Sabías que en Los Simpsons sale Paul McCartney dándole consejos a Lisa de cómo tolerar a la gente que come carne en el capítulo de Lisa la vegetariana? ¿Sabías que Springfield, el pueblo de Los Simpsons, se encuentra en Oregon, Estados Unidos? ¿Sabías que Homero Simpson nació en el año de 1956? Esto significa que actualmente tiene 66 años de edad. ¿Sabías que Kang y Kodos, que son los dos alienígenas de la serie de Los Simpsons, se inspiraron en la serie de Star Trek? ¿Sabías que el personaje de Nelson en Los Simpsons en realidad tiene tres hermanos? Esto incluye a su medio hermano Norman. ¿Sabías que el apellido de Ned Flanders está inspirado en la calle donde vivió Matt Groening de pequeño? ¿Sabías que Lisa Simpson está inspirada en la hermana de Matt Groening? ¿Sabías que la hermana de Matt Groening en la vida real está casada con Craig Barlett, que fue el creador de caricaturas clásicas como A. Arnold y Rugrats? ¿Sabías que el abuelo Simpson vendió su casa para ayudarle a pagar a Homero su casa? ¿Sabías que a lo largo de la serie de Los Simpsons solamente se ha escuchado hablar una sola vez a Maggie? ¿Sabías que la apariencia de Otto está basada en Slash, que es el guitarrista de Guns N' Roses? ¿Sabías que Marsh Simpson es fan de los Beatles y su favorito es Ringo Starr? ¿Sabías que según la revista Forbes, el señor Burns es de los personajes ficticios más ricos que existen? ¿Sabías que Maggie Simpson, la más pequeña de la serie, hoy tendría 30 años de edad? ¿Sabías que Tommy Dally es una parodia de Tom y Jerry? ¿Sabías que Danny Elfman, el compositor de cine que entre algunas de sus creaciones está El extraño mundo de Jack, fue el creador del tema principal de la serie de Los Simpsons? ¿Sabías que muchas celebridades han rechazado estar en Los Simpsons? Entre ellas se encuentra Tom Cruise, Clint Eastwood y Anthony Hopkins. ¿Sabías que la familia de los Simpsons ha predecido varios sucesos de la vida real? El más importante y que la mayoría de las personas recuerda es cuando Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Sabías que Bart Simpson es zurdo y su cabello tiene 9 puntas en total? ¿Sabías que Marsh Simpson tiene un tatuaje que dice Homero Simpson pero nunca lo han sacado en los capítulos? ¿Sabías que Otto en realidad es daltónico? No puede ver el color rojo. ¿Sabías que Patty y Selma en realidad tienen el cabello pelirrojo y rubio? Sin embargo a ambas se les ve el cabello entre gris y lila por el color del humo del cigarro. Porque fuman bastante y de ese color es que se les ve. ¿Sabías que la revista Times nombró a Los Simpsons como el mejor programa de televisión del siglo XX? ¿Sabías que la cerveza favorita de Homero Simpson en la vida real existe? ¿Sabías que la Universidad de California en su programa de estudios tiene un curso de Los Simpsons para obtener créditos extra? ¿Sabías que Anne Hathaway ganó el premio Primetime Emmy gracias al haber prestado su voz para la serie de Los Simpsons? ¿Sabías que el actor Hank Azaria le presta la voz a 16 personajes de la serie? Entre ellos a Moe, Apu y el dueño de la tienda de cómics. ¿Sabías que la película de Los Simpsons que se estrenó en el año 2007 en realidad estaba pensada para ser un musical? ¿Sabías que el productor de Los Simpsons dijo que si en algún momento la serie se fuera a acabar, a él le gustaría que se acabara en continuación al primer capítulo que tuvo Los Simpsons, que fue el especial de Navidad de Los Simpsons? ¿Sabías que el hombre abejorro en realidad está inspirado en el chapulín colorado? ¿Sabías que todos los personajes en Los Simpsons tienen cuatro dedos a excepción de Dios que tiene cinco dedos? ¿Sabías que la cadena Fox durante las primeras temporadas de Los Simpsons no quería revelar quiénes eran los que doblaban las voces y hacían las grabaciones a puerta cerrada para que fuera anónimo? ¿Sabías que en el año 2003 el equipo de actores e intérpretes apareció en un capítulo en vivo de Los Simpsons para demostrar cómo es que se realizaban los capítulos y se le daba vida a los personajes? ¿Sabías que la serie de Los Simpsons ha sido traducido a demasiados idiomas, entre ellos el español, japonés, alemán, portugués, árabe y francés? ¿Sabías que Los Simpsons fueron adaptados para traducirse en Arabia? ¿Sabes cuál es el mejor episodio de Los Simpsons? El episodio 23 de la octava temporada. Es el mejor puntuado en IMDB con una puntuación de 9.3 sobre 10. ¿Sabías que el episodio piloto de Los Simpsons era tan malo que tuvieron que convencer a Fox que se pudiera estrenar la serie hasta 6 meses después de su planeación? ¿Sabías que el guionista principal de Los Simpsons no concedió ninguna entrevista hasta hace pocos años después de 18 años de haber dejado la serie? ¿Sabías que se puso de moda en las redes sociales que las personas dijeran que Los Simpsons en realidad predigen el futuro? ¿Sabes cuánto cuesta la casa de Los Simpsons? Bueno, después de diversas evaluaciones, se concluyó que la casa de Los Simpsons cuesta $449,000 dólares. ¿Sabías que en un en vivo en Instagram Gustavo Yankelevich contó cómo fue que vio tanto futuro en Los Simpsons para comprar la serie? ¿Sabías que en el año de 2018 Matt Selman, uno de los productores de Los Simpsons, detectó una gran falla en la línea del tiempo en la serie y tuvo que tuitearlo para que las personas vieran que había cometido un gran error? El error fue emitido en el episodio 13 de la sexta temporada. El capítulo se llama Con Maggie son 3 y básicamente el error es que Marge está embarazada de Maggie y sale una imagen de Maggie en la pared. Entonces, ese fue el error en la línea del tiempo. ¿Sabías que una palabra inventada en Los Simpsons en realidad sí llegó a ser palabra del diccionario en la vida real? La palabra es en vegan, que significa hacer algo más grande o expansivo. En el capítulo titulado como La jaula de Burns, el señor Smithers, el mítico asistente del señor Burns, finalmente sale del clóset y revela su homosexualidad. ¿Sabes cuál fue el peor episodio de la serie de Los Simpsons? El episodio 22 de la temporada 23, llamado Lisa Goes Gaga, con un puntuaje de solo 4.1 sobre 10. ¿Sabías que el propio Matt Groening grabó el sonido que hace Maggie con su chupón? ¿Sabías que el apellido Simpson proviene de la expresión The Son of a Simp, que básicamente significa el hijo de un necio? ¿Sabías que el episodio 1 de la temporada 9, La ciudad de Nueva York contra Homero, no fue emitido durante 5 años tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York? ¿Sabías que Conan O'Brien fue guionista y productor de la serie de Los Simpsons entre los años 1991 y 1993? ¿Sabías que los 6 actores de doblaje principal de la serie de Los Simpsons cobran 300 mil dólares por capítulo, en el año 2011 cobraban 100 mil dólares, y al inicio, en 1989, solamente cobraban 4 mil dólares por episodio? ¿Sabías que el nombre real del director Skinner es Armin Tamsarian? ¿Sabías que el nombre real del vendedor de cómics es Jeff Albertson? ¿Sabías que el sonido de que hace Homero en la serie en realidad es un homenaje a las películas de El Gordo y El Flaco? ¿Sabías que Danny Elfman, que es compositor de las películas de Tim Burton, necesitó solamente dos días para componer el tema principal de la serie en el año de 1989? ¿Sabías que Matt Groening escogió el nombre de Springfield para la ciudad de Los Simpsons porque en realidad existen muchos municipios en Estados Unidos con ese nombre? ¿Sabías que en un principio Krusty el payaso estaba planeado para hacer la identidad secreta de Homero Simpsons? De esta manera, él se supondría que iba a ganarse como la admiración de su hijo Bart, pero se canceló. Al final, ya no se hizo. ¿Sabías que en el año de 1998 la revista Time nombró a Bart Simpson como una de las personas más influyentes del siglo XX? ¿Sabías que en el año de 1997 los creadores de Los Simpsons hicieron un concurso en el cual tú podías participar para ganar entre una casa réplica de donde viven Los Simpsons o $75,000 en efectivo? ¿Y pues qué crees? Que el ganador escogió los $75,000 en efectivo. ¿Sabías que los dobladores de Homero Simpson y Marge Simpson en Francia se casaron en la vida real? ¿Sabías que tras el asesinato del actor de doblaje Bill Hartman, la serie de Los Simpsons retiró a todos los personajes que él doblaba, incluido a Troy McClure? ¿Sabías que en el episodio 1 de la tercera temporada de Los Simpsons Michael Jackson puso la voz a un personaje? ¿Sabías que Los Simpsons es la serie de animación más longeva en todos los Estados Unidos? ¿Sabías que el segundo nombre de Milhouse Van Houten es Mussolini? ¿Sabías que la venta de juguetes y figura de Los Simpsons es ilegal en Irán? ¿Sabías que con más de 600 estrellas invitadas, Los Simpsons tienen un récord Guinness como el show televisivo con más invitados en toda la historia? ¿Sabías que en la vida real Homero Simpson tendría 66 años de edad? ¿Sabías que en la vida real Marge Simpson tendría 65 años de edad? ¿Sabías que en la vida real Bart Simpson tendría 40 años de edad? ¿Sabías que en la vida real Lisa Simpson tendría 38 años de edad? ¿Sabías que en la vida real Maggie Simpson tendría 30 años de edad? ¿Sabías que en la vida real el pequeño ayudante de Santa Claus tendría 224 años perrunos? ¿Sabías que a lo largo de sus años la serie de los Simpsons ha ganado más de 30 premios Emmy? ¿Sabías que cuando el fundador exiliado de Wikileaks participó en los Simpsons tuvo que grabar sus líneas vía telefónica desde la embajada de Gran Bretaña donde se le había concedido el asilo? ¿Sabías que Homero Simpson ha sido la inspiración de los brindis? En especial uno que va así, salud por el alcohol, la razón y solución de todos los problemas de la vida. ¿Sabías que Homero Simpson gana $1,448 dólares mensuales? Muchos piensan que Homero Simpson tiene un bajo coeficiente intelectual por la constante radiación que está en la planta nuclear pero en un episodio confiesan cuál es la verdadera razón de su bajo coeficiente intelectual y es que él mismo se metió una crayola al cerebro. El capítulo de los Simpsons más largo es cuando se unió el Día de Acción de Gracias y el episodio de Halloween, el cual tiene una duración de 24 minutos y 45 segundos. ¿Sabías que la voz de Homero Simpson es la voz más descargada en todos los navegadores? Incluso por delante de Darth Vader. ¿Sabías que los creadores de los Simpsons desde el principio querían que fueran muy icónicas las siluetas para que pudieran ser reconocidas mundialmente? ¿Sabías que los apellidos de los habitantes de Springfield en la vida real son hombres de calles de Portland debido a que Portland es la ciudad natal de Matt Groening? ¿Sabías que la actriz Elizabeth Taylor fue la que hizo la voz de Maggie la única vez que habló en los episodios de los Simpsons? ¿Sabías que Paul y Linda McCartney accedieron a salir en la serie de los Simpsons en el episodio Lisa Vegetariana con la condición que si el personaje de Lisa Simpson mantenía el vegetarianismo toda la temporada y toda la serie ellos estarían dispuestos a participar en la serie, a lo cual los creadores de los Simpsons accedieron. ¿Sabías que Al Shamshon es la versión árabe de los Simpsons en los cuales Homero Simpson toma refresco en lugar de cerveza? La familia no come tocino y las famosas donas fueron reemplazadas por galletas. Cuando la cajera pasa a Maggie Simpson por el escáner en el supermercado el precio que sale en la pantalla es básicamente lo que cuesta en promedio mantener a un bebé en los Estados Unidos. ¿Sabías que en el año de 1990 la primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, dijo en una entrevista que los Simpsons era la cosa más tonta que había visto jamás en su vida? ¿Sabías que en varios episodios de los Simpsons ha aparecido el correo electrónico de Lisa y Homero? Los cuales en la vida real tienen respuestas automáticas por si les quieres mandar un mensaje. ¿Sabías que la introducción de los Simpsons te dice qué tan largo o qué tan corto va a estar el episodio? Cuando la introducción es muy larga significa que el episodio va a ser más corto y cuando la introducción es muy corta te dice que el episodio básicamente va a ser más largo. Es un proceso que automatizaron los creadores para que los capítulos duraran casi lo mismo y de esa manera pueden ajustar el tiempo según la introducción y según el desarrollo del contenido. ¿Sabías que Smethers, el asistente del señor Burns, en el primer episodio que salió era de piel morena porque aún no se le asignaban muy bien los colores a los personajes? ¿Sabías que en los Simpsons se creó un episodio como interactivo en el cual mataron al señor Burns y tú tenías que adivinar quién había sido? Obviamente muy pocas personas adivinaron quién había sido que en este caso fue Maggie Simpson. ¿Sabías que el jefe Gorgory en las primeras temporadas tenía el cabello negro pero conforme pasó el tiempo le cambiaron el cabello a azul? ¿Sabías que el abuelo de los Simpsons tiene 112 años y por más que pasan las temporadas sigue vivo? ¿Sabías que Bob Patiño tiene seis tatuajes? ¿Sabías que Milhouse, el mejor amigo de Bart Simpson, es alérgico a la miel, a los lácteos y a sus propias lágrimas? ¿Sabías que el señor Burns tiene enfermedades psicológicas bastante extrañas? Entre ellas se encuentra el embarazo psicológico. Los personajes con el coeficiente intelectual más alto en la serie de los Simpsons son el profesor Frink, Jeff, el vendedor de historietas, el doctor Hibbert, Lisa Simpson, el profesor Skinner y la ejecutiva Lindsay. ¿Sabías que el abuelo Abraham Simpson, el padre de Homero, se vuelve mujer cuando no toma sus medicamentos? Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de dar like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Chau!